¿Cómo les ha ido? Ay, van, van, que es imprudente, Yolanda. Bueno, tenemos un programa muy, pero muy, muy... Aunque no lo crean, muy especial. Muy especial. ¿Se me fue la voz? Se me fue la voz. Oigan, se me está encogiendo la blusa. O te está creciendo el cuerpo. Pero para todos lados. Les queremos decir una cosa. Tenemos un programa muy especial, con unas imágenes muy, muy bonitas, con una mujer muy especial, que yo quiero muchísimo, pero que queremos muchísimo. Y que todos los mexicanos y mexicanas, chiquillos y chiquillas, chiquillos y chiquillas, estamos muy orgullosas de ella y de todos los mexicanos que participaron en su película. Y qué bueno que, fíjense, mucho, mucho le andaban tirando, ¿verdad? Ahora que ya... Ya seis nominaciones al Oscar, la película y todo, ya ahora sí ya no le tiran. Mala onda, ¿verdad? Ya ni la tiran ni se lo... Oigan, antes que nada, quiero agradecer a Salma Hayek y a Marta Yala y a Ale y a toda la gente que van a ver en este video que, como siempre, las hijas de la Madre Tierra estamos en esos lugares precisos solamente para ustedes, hijos de quien nos parió por error. De la Madre Tierra. Vamos a empezar con este programa de Salma Hayek, ¿verdad? ¡Arribámonos! Y un beso a toda la gente que estaba en el Zócalo. Ahorita les digo. ¿Qué pasa en esta cena? Aquí se clava un tubo herida y pierde su virginidad. Ok, como muchos casos de la vida real. Nada más que el de ella está muy angosto, yo digo. Pero muy largo. Eso sí, pero eso no es lo importante, sino lo rinconero, ¿no? Ahora vamos a ver el camión. Él también, por favor. Tyson, Tyson. ¿Qué onda Tyson? ¿Qué onda? Me ha dolido tu mordilla. Cuidado, cuidado. ¿Hay futuro en esa luz? Hay de vuelta. Agarra en una, pero de vuelta. ¿Cuál es esto? ¿No haces cruzado para eso? No. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Véndelo. Bueno, supongo que está. Ah, ya estoy. Espero que la vitora... ¿Cuál es sufrí. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cuál es sufrí? ¿Cuál es sufrí? ¡Acción! ¡Corta! ¡Los mando un beso muy grande, especialmente a Yolanda Alías El Chivo y a Montserrat. ¡Los mando un beso! ¡Los mando un beso muy grande, especialmente a Yolanda Alías El Chivo y a Montserrat. ¡Los mando un beso! 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 ¡Tocame! 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 ¡Se está quedando muy bonita! ¡Se está quedando muy bonita festejarla! ¡Sin rumbo fijo! Cuéntame una travesura que haya hecho Salma de chiquita. No, porque la van a aprovechar ustedes y ustedes cobra por eso y yo no. ¡Ah! Bueno, cuéntame una tuya entonces. Entonces, cuéntale una de vaqueros. Una de cuatzacoalcos. Sí, una de cuatzacoalcos. Una de cuatzacoalcos. ¿De qué quieres que te cuente? ¿De qué? Pues no sé si se escaparía con algún novio o el primer, o qué, qué. ¿De Salma? Sí, no llegó a dormir un día. No, te voy a decir una que luego me enteré después de muchos años, que se escapaba de la escuela con sus amigas. Se brincaban para ir a comprar chamoy y no sé qué cosa. Y este, pero para poder brincar en la barra tenía que quitarse los zapatos. Bueno, menos mal que no los calzones. Sí, los zapatos estaban muy chamaca. Y este, y entonces tiran los zapatos por arriba de la barra y le van cayendo a la directora. No, en la cabeza. No, le tiraron por arriba de la barra, pues ya para regresar, ¿no? Porque iban a meterse otra vez, pero le van cayendo a la directora. Y las cacharon. Pues seguro. Pero en esos casos, ¿qué hace el papá? ¿Tiene que regañar a la hija? Mira, yo no sé qué hizo ella, porque yo no me enteré nunca. Me enteré después de muchos años. Así que ya fue tarde, ya no se podía castigar. Pues ya tenía risa. Sí. Condenada. ¿Y cómo era, qué calificaciones tenía Salma? ¿Era aplicada a burra? No, eso era buen estudiante. Y lo curioso es que no era de las macheteras, no era. Pero sí era buen estudiante. Es que tiene, te voy a decir lo que tiene Salma, tiene impresionante memoria. Sí, tiene una memoria fotográfica. Sí, impresionante. Es que cuidado con lo que vea o con lo que le digas, porque jamás se le va a olvidar. ¿Lo dices por experiencia, reina? Sí, lo digo por experiencia, eso es muy bueno. Porque si le dices, oye, ¿te acuerdas cuando te conté? Sabe perfectamente bien, sabe perfectamente bien de todo. No, y se acuerda, y se va a acordar de cómo venías vestida hoy. De nombres y de todo. Ya le gustó mi blusa, ya le dije que se le iba a dar. Sí, exacto. Imagínate, entre todo el marmán nuece, está checando. A ver, qué mal. Ahí está el angelito. Está quedando muy bien la calle. Excelente. Las banquetas preciosas. Y también cambiaron. Oye, ¿qué sientes cuando Salma hace una escena cachonda? Pues yo no siento nada, hay que preguntarle a ella qué siente. Escena cachonda de Salma. Yo no siento nada, pues no sé qué siente ella, pregúntale. Te voy a contar una anécdota. La primera película, la de Esperado. Sí. Estábamos sentados juntos en la premier en Los Ángeles y me dice Salma, Chivo, quítale por favor los lentes a mi papá. ¡Vámonos en la escena! ¡Entreténlo! Y yo no sabía qué preguntarte yo. ¡Ay, Sammy! ¿Te acuerdas cuando? Y tú con cara de... Y tú con cara de... No me estés distrayendo, babosa. ¡Ay, Ángela! ¡Ya encontré a su hija! ¡Aquí está, mire! ¡Aquí está! Muchísimo gusto que hayan pasado. A mí se me hizo bien padre que pasaran la película de Julia Menciotalo para toda la gente que no la había visto y que tuvo la oportunidad de verla. Y ¿saben qué? Que Salma llegó en otra actitud, está súper linda. Nos dio muchísimo gusto a nosotros verla porque hacía mucho que no la veíamos. Y aunque estuvo con sus amigas desde la infancia, cuando tenían siete años, estuvo con Patio Osorio, con Marta Yala, con una amiga de Veracruz también, con Ale. Con su papá, con nosotras, con sus primos, con sus tías. Oigan, y también fue, o sea, no la puedes disfrutar igual porque no sé, no sé, no sé, porque siempre hay mucha gente y de repente las amigas dicen, bueno, estuvo bien padre porque estuvo bien privado y sí lo gozamos, pero luego con tanto trabajo de ella, más de ella, de repente dicen, ay, nos gustaría disfrutarla más, pero pues cuando la gente trabaja, y que todas trabajamos, está en chino, verse tan sencillo. Pero para la amistad siempre hay que darnos tiempo todos. Dedícate a lo que te dediques, un beso a Tena Libertad, a toda la gente que estaba ahí con nosotros, a Denise, a Lucio Orozco, que te quiero mucho, a, perdón que se me olvida alguien, pero ya los vieron todas las imágenes, al Felipón. Los van a ver. Y les quiero decir algo también, bien chistoso, que vivimos. Es chistosísimo que está el zócalo, ¿no? Impresionante. Sí. Las pantallas, la iglesia atrás y la escena con las chinchotas. De palma, sí, estaba bueno. Bueno, la escena de la película y todo el rollo, entonces, frente a la iglesia y todo ese rollo, yo creo que, pues, rompimos con todo, la pasamos muy bien, la gente aplaudió, las palabras aplaudió mucho después, al final de la película. Las palabras de Verónica Castro, que eres una reina divina. Ay, que no la pudimos, no te pudimos gozar lo suficiente. La vi por estar grabando todo lo de Salme, la estaba grabando a ella también. Ya no la pudimos disfrutar a Verónica, hablamos con ella, ya no fue a la fiesta. La gente tan linda que se porta con las hijas de la madre tierra, muchísimas gracias. Toda la gente del zócalo que salimos y estaba así, y toda la gente bien linda, gracias por saludarnos, por ser tan lindos, por ayudarme a encontrar mi coche, que lo tenía perdido. ¿Y qué creen? ¿Qué? Que van a ver que se nos subió un polizón. Vamos a ver quién se lo subió, por favor. Bueno. No, hombre, deja tú. La pastelada que le dieron a Montserrat. Si tuviera silicón, ya se lo hubieran reventado. Vamos a ver un poco más de Salma Hayek en México. Muy bien. Yolanda, ¿dónde quedó? Díganle otra cosa. Sanguijuela, díganle. Sanguijuela. Mi marido. ¿Qué tal? Salma, yo quisiera tener alguna gracia para hacértela. Unos albures. Unos albures. Un chiste. Unos albures. Unos albures. Unos albures. Unos albures. Sí, yo lo he sentido. Unos albures. Es esta salida. Chicas. Perdidas, ¿eh? ¿Qué tal la salida? ¿Qué tal la salida? ¡Gracias! Para que brilles también ¡Foto! 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 ¡Presente! ¡Tiempo! ¡Uno, dos, tres! ¡Muy natural! ¡Muy natural! ¡Cate de tubo! ¡Gracias! Queremos que cante. ¿Qué quieres? ¡Tubo! ¡Pati! ¡Patricia Reyes Espíndale! ¡Anda! ¡Lucy! Salma está con sus tías y Lucy le interrumpan. Ya no quiere hacer novelas contigo. Lucy ya está en otro rango. ¡Lucy ya no! Olvídalo, Lucy Orozco. Olvídalo, Lucy Orozco. Olvídalo. ¡Ya llegó la señora... ¡Celiz de calaz! ¡Ahora! ¡Ahora que empiece! ¡Que empiece la batizada! ¡Va! ¡Ya rembado! ¡Se armó! A ver, déjame ver algo. ¿Qué de tus traes? ¡Ay, qué lindos maquetitos! ¡Salud! ¡Salud! Segunda regla, apagar los teléfonos celulares. ¡Resumida! Eso es calentar. Más que mañana, mucho más. Llévame donde no se pueda más. Y después, cuídame bien. Estas son las que hay allí, las que cantar. ¡Felipón, canta algo! ¡O tócate algo! ¡No lo hice! Una pequeñequita linda de cabellos de oro, de dientes de perla, labios de rubí. Dime si me quieres como yo te quiero, si de mí te acuerdas, como yo de ti. A veces escucho un eco divino, que envuelto en la brisa, parece decir, si te quiero mucho, 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 mucho. Tanto como entonces, siempre hasta es morir. ¡Bien! 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 Ah, que enseñaste los calzones a los de la prensa también Ah, bueno Eran negros Los de la prensa, algunos no saben elegir fotitos, ¿eh? ¿Verdad que sí? Claro, tantas que toman y ponen las peores Gracias a Gisela y a Blanca A Gisela Holguín y a Blanca Huerta Que están en los efectos del impacto Que nos ponen muchas cosas muy padres Gracias por su ayuda muchachas Son ustedes muy talentosos en lo que hacen Un beso a Patio Osorio Aunque les dé envidia, chavos Aunque les dé envidia, por favor A Checo también que está haciendo unas cosas de animaciones brutas Para el programa, que están quedando bien padres Y a todo el equipo Ya estamos bien crudos, Checo, te dimos Estaba pa' Checo No, no es cierto No, no estaba pa' Checo No, ese era el K-8 No, no es cierto Oigan, pues vamos a... Ah, les quiero decir algo que es bien chistoso Cuando ustedes ven en el periódico una foto De algún artista y todo Nunca saben quiénes están enfrente de los artistas Vamos a ver un poquito Lo que es una conferencia de prensa Y cómo le fue a Salma Hayek Que gracias a Dios le fue muy bien Estaban muchos amigos de la prensa aquí de México Y todo Que les mandamos un beso Y este... Casi a todos los méndigos los conocemos Les mandamos un beso y... Ay, pero qué imprudentes, mijitos, eh Yo estaba ahí, a gatas, tuve que... Está Salma hablando Le estaban haciendo preguntas Y un celular A todo lo que daba Y nadie lo apagaba Nadie lo apagaba A gatas, ahí estoy entre las sillas Oyendo como perro a ver dónde estaba el celular Perdona el que se lo apagué Pero, por favor, qué horror que lo dejó prendido Yo nunca abrí la bolsa Perdona, perdón, no tengo esas mañas No te robé nada Nomás abrí el celular, lo apagué Y lo guardé Porque me tenía el oído Que qué bárbaro, qué imprudente Más respeto, jóvenes Yo por eso no tengo celular Ahí va Oigan, y otra cosa Este... Bueno, ahí vamos a ver Que le dimos un regalito a Salma De una... De una... ¿Cómo se llama? De una blusa bien padre Que... Bueno, ya, ¿qué les cuento? Vamos Ahí va La trompeta Ahí va Buenísima A ver Pero de otro No lo echaron ya ¡No! ¡No! Eso sí Que no te lo perdono Pues sí Que no te lo perdono Seguro Que no olvido ¡Bravo! 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 La vela está presente Se ve Se siente La vela está presente Se ve Se siente La vela está presente De la parra y del mar Y siento tus cabellos En la vela está presente Y noche en la vela Que sea plenilunada Azul como ni luna Pues desde que te fuiste No hay plenilunas La vela está presente ¡No hay plenilunas! ¡No hay plenilunas! ¡Bravo! ¡Bravo! No hay plenilunas Hoy día Que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas, que te den lo que nos va a dar, aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí, ya ni morí, cuántas cosas quedaron prendidas, hasta dentro del fondo de mi alma, cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que mi amor no te duela, y te olvides de mí para siempre, que se llenen de sangre tus venas. Chacha, 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 chacha. Chacha, 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 ch ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Al baño, va al baño! ¡Apárales! ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¡Me gusta! ¿Que no sé qué? ¡Grabes el chorro! ¿Qué? No le grabaremos el chorro. Ni modo. Esperaremos que salga el chorro. Salma, Patricia, ¿está más que más? ¿Cómo se conserva? Salma, Patricia, está muy rara. ¿Por qué? Me manda drinks y drinks, ya me está emborrachando. ¡No, no, no! ¡Que está cerrado! ¿Eso es más que? ¡Ya, la gente! Es que te ríes, mamosa. Es que todavía regresamos que la morena busca a su víctima, pero... Patricia, le encanta. Se anda muy calladita ahorita. No, calladita, pero picosa. Te lo juro que no deja de mandar drinks. Y anda bien observando todo. En todo. Salma, Salma. Salma, Salma. Salma, Salma. No. ¿Qué es lo que pasa? Salma, 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 Salma. ¿Qué es lo que pasa? Salma, Salma. ¿Qué es lo que pasa? Salma, Salma. Les voy a contar una anécdota. ¿A quién creen que le dio más gusto ver a Salma? A la sushi, porque resulta que soy hijada. O sea, no le importaron los 15 años de mi amistad. Ahora dijo, ¿dónde está la sushi? ¿Dónde está la sushi? Porque cuando me secuestraron a la pizca, ella estaba muy mortificada y me regaló la bolsa en la que siempre traemos a la pizca y a la sushi. Y ahí fue cuando yo compré la sushi. Entonces, la vio cuando... la vio nacer, ¿verdad? Entonces, le dio mucha emoción. Oigan, pero pues ya falta todo este rollo de Salma, Javier. Les voy a decir una cosa. O sea, hay algo que yo leí hace muchos años que me gustó mucho y me lo aprendí, que es Dios no nos hubiera dado la capacidad de soñar sin darnos también la posibilidad de hacer nuestros sueños realidad. Seis años tardó Salma en hacer Frida, luchando, luchando. Entonces, todo se puede hacer en la vida. Y te mando un beso. Gracias una vez más por la confianza y todo. Y no sé qué vamos a ver después. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos, vamos a ver. Ya, rápido. A ver, algo. A ver. Esa va para Patricia, Marta y Yolanda, pero no sé si me da la voz. Ahí va, ahí va. Gracias. Gracias. Es que repite la dedicatoria. Patricia, Marta, José. Pero no sé, no sé si me da la voz hoy. Sí, te da. No, 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 tampoco es para toda la gente. ¿Qué te haces sentir, conservo tu amor, tan dentro de mí, que aún puedo vivir, viviendo de amor, viviendo de ti, como buscan las olas. La orilla del mar, como buscan un marido, su cuerpo y su hogar, buscado en mi alma, queriéndote hallar, tan solo encontré mi soledad. Y a pesar de estar, y a pesar de estar lejos, tan menos de ti, y a pesar de otros besos, quizás vuelvo a vivir. Recuerdas el tiempo de aquel nuestro amor Y aún te acuerdas de mí Y aún recuerdo aquel ayer Cuando estabas junto a mí Tú me amabas del amor Y aún sabías sonreír Y aún recuerdo aquel ayer Y ahora te alejas de mí Le he pedido al silencio ¡Hip! 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 Yo creo que la dos Dos ¿Qué tal ya crees que seas Alma? Yo creo que dos, ¿no? Dos por... La verdad estaría uno, pero está Notona Entonces por eso estoy dudando ¿Taría bien que le pusieran a dos? Porque la dos, más va ¿Por fin cuál? Ya, mira Porque la dos Esta Esta Y esta que él es más fácil, y también se fallece. A ver, a ver, ¿por qué? Por su actuación en la película Frida, y por su trayectoria artística en general, en televisión, en cine. Y es un premio que está otorgado por unanimidad por periodistas cinematográficos de México. ¡Qué maravilla! O sea, todo el jurado, que somos dos integrantes, votamos por darles este premio. A ver si se quita la de azul. Gracias, Alma, muy amable. Pura fulgata. Soy una mujer como... Soy mujer como cualquiera, con defectos y virtud. Ay, no, no puede ser. Mira la sushi. A ver. Una. Voltea sushi, foto, ay, qué fea, eh, que te sales y no te dejas tomar foto. Voltea sushi. Sushi, una, dos, y tres. Está como borrosa. Se movió, mira. Es esto, ¿eh, chicle? Sí. ¿Está bueno o no? Ahí vamos, que tengo un hambre. No sé, no sé. A la gente que no ha ido a ver Frida, por favor, váyanla a ver, les voy a decir por qué. Porque es una forma de apoyar la película y porque está muy buena. Y no se los estoy diciendo nada más porque nos llevamos con Salma o le tenemos cariño a Salma, somos amigas de Salma, lo que tú quieras. Se los digo como mexicana. ¿Qué fruta vendía? Si no era chavacano, me lo discernía. No, en serio, porque no, nada más Salma, Salma es una mexicana que hizo la película, claro, y que luchó por ella y que le costó seis años, como dice Yolanda, pero sale Patricia Reyes Espíndola, está Felipe en ambientación, que está muy bien ambientada, tiene unos efectos bastante padres que me gustaron muchísimo, que ya nos hablaron otros chavos que van a hacer una película que quieren saber de esos efectos, quién los hizo, pues, pero yo no sé quién los hizo, pero están bien padres. Y la película, mucha gente decía que por qué la habían hecho en inglés, siendo que todas, pues, es una historia mexicana, que es una historia de amor y que es Salma y todo. Si nos queremos internacionalizar y querían que la película fuera mundialmente famosa, fuerza tenía que ser en inglés, ¿ok? ¿Qué querían, pendejos, en coreano? ¿Ok? Gracias, Salma, de veras, por permitirnos grabar todo esto. Y, pues, ojalá algún otro día le hagamos unas preguntas indiscretas para todos ustedes, si les interesa, escríbanos y díganos qué quieren saber de ella, etcétera, etcétera, y su opinión acerca de la película y de todo, ¿ok? Un beso para ti y para toda tu familia y adiós. ¿En qué cámara estamos? Nos vemos en la próxima. ¿Cuál es? Bye. 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 Imagine living your life like that, the price on your head, and staying so calm. Blames it all on me for making him come back. But that's ridiculous. Still, you are lucky to have me. Hey! Off it! She's quite a talent, ¿no? Julio Meira, the Cuban. Tina took the last photo of him. She was... She's quite a talent, 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 she's quite a talent